Las particiones pueden hacerse en las unidades de almacenamiento como los discos duros, las unidades de estado sólido e incluso en las memorias USB, pero para mantenerlo simple me voy a referir solo a los discos duros. Una partición es una división de nuestros discos duros. Hacer particiones es como partirlos en pedacitos. Cada uno de estos pedacitos actúa como que si fuese un disco duro por aparte, por lo que hacer esto resulta conveniente para ordenar nuestros archivos, dejando una partición para nuestro sistema operativo, otra para los programas, otra para los juegos o para las imágenes, videos o lo que sea. Dependiendo de nuestras necesidades podemos darle diferentes tamaños y diferentes usos. Esto nos sirve para hacer que particiones importantes no se llenen y se ponga lento, por ejemplo las particiones para el sistema operativo o para juegos. Todos los discos duros se pueden particionar en un montón de pedacitos y estos pedacitos se pueden volver a unir y hacer que el disco duro quede como estaba originalmente, no importa cuantas veces hagamos particiones. Pero si tenemos dos discos duros diferentes y los particionamos, esas particiones no se pueden unir para que se forme como si fuera un disco duro gigante. Y pues espero esta información les sea de utilidad, si les gustó el video denle like, si quieren ver más videos como estos no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima.